Ya, ya estamos. Al aire, ¿no? Sí. Gracias, buenas tardes con todos en Ecuador, Latinoamérica. Buenas noches ya, casi amaneciendo por ahí lejos del otro lado, mis amigos españoles. Es un gusto para EUD Business School nuevamente estar en este segundo día del ciclo de conferencias, retos y perspectivas 2021. Para quienes nos acompañaron el día de ayer, un gusto tenerlos de nuevo y para quienes no, pues nosotros como parte activa de la academia creemos una responsabilidad muy alta para quienes hacemos la escuela de negocios, poder compartir con los expertos en diferentes áreas una vez que ya Ecuador conoce lo que pasará en la parte política con nuestro país a partir del 24 de mayo de este año. El día de ayer disfrutamos de la participación de expertos en el nivel financiero, en el escenario financiero y hemos tenido los mejores comentarios al respecto. Nos gusta muchísimo que la gente lo haya podido ver, inclusive grabado, y tuvimos ya, sobrepasamos la aceptación de 2.000 a 3.000 visualizaciones del evento del día de ayer. Y bueno, para el día de hoy, nos trae otro tema que es no menos importante ni interesante y obligatorio de hablarlo, que es de esta parte laboral. Y para ello, doy la más cordial bienvenida a nuestro moderador que nos va a acompañar en la tarde, que es Rodrigo Gómez de la Torre, a quien me voy a permitir presentar y leer un poquito de su experiencia. Quienes conocemos con Rodrigo sabemos que tenemos una garantía en el manejo de lo que se discutirá esta tarde y compartiremos con ustedes. Rodrigo Gómez de la Torre, graduado en la Universidad de San Francisco, actualmente es presidente de la Cámara de Agricultura de la Zona 1, representante del sector empleador del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, miembro del directorio de la Asociación Holstein para Ecuador, expresidente y vicepresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. En el año 2012, fue representante de la Cámara de Agricultura en la Asamblea Nacional del Ecuador, a donde le encanta ir a Rodrigo. Tiene experiencia como director principal de la Federación Nacional de Ganaderos, fundador de la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros y Energéticos. A nombre de Udevin School y el mío propio Rodrigo, te agradezco mucho haberte dado un espacio para estar con nosotros compartiendo esta tarde. Tener a gestores de lo que es la parte laboral, el escenario laboral ecuatoriano con experiencia tuya, no se encuentre y no se los puede localizar fácilmente. Creo que todo el mundo va a disfrutar del manejo de esta tarde con los expertos que te agradeceré. Les doy la máscara y la bienvenida. No los nombro porque le corresponde a Rodrigo. Charlas con ellos. Así que muy buenas tardes, Ecuador, Latinoamérica. Buenas noches, España. Rodrigo, contigo el panel. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos los miembros de las universidades. Buenas noches a quienes correspondan. Pues creo que el tema es un tema apasionante. El tema de las perspectivas y retos laborales es algo que viene deciéndose desde hace muchos años en el Ecuador. Y reconozco que el panel de ayer planteó algo muy interesante. Nos habló de que los commodities y un problema económico arrancó en el 2014. Curiosamente, diciembre del 2014 fue el pico de empleo pleno en el Ecuador. Cuando superamos el 49% de empleo pleno en Ecuador. Y si bien el INE ha tenido ciertas modificaciones en las formas de llevar las cifras, al 2019, desde el 2014, habíamos caído en empleo pleno hasta el 38%. Ya para este año estamos hablando del 30% del empleo pleno. El tema de la pandemia sí afectó, pero solamente en los ocho puntos. Los otros 11 puntos anteriores o 12 puntos se habían perdido por otras razones. Creo que es fundamental hablar de empleo. Creo que es fundamental hablar de cómo solucionar el problema del empleo, que es uno de los grandes retos del Ecuador. Y conjuntamente con el empleo, estaríamos caminando a una solución de algo que por alguna razón no se lo vincula inmediatamente. Es el tema de la seguridad social. La seguridad social se sostiene en trabajadores plenos. Y si eso no lo comprendemos y no lo trabajamos de manera conjunta, pues vamos por otro lado. El primer panelista que tenemos el día de hoy, y le voy a dejar una primera pregunta y te pido perdón por tomarme esta pequeña atribución, es Bayron Villasís, PHD de la Universidad de California en Berkeley, e investigador social enfocado en las conexiones entre la sociología, la demografía y la economía como principal interés en metodologías cuantitativas en ciencias sociales y el rol de las cuantificaciones en las sociedades. Actualmente doctorando en la Universidad de California, Berkeley, estudió economía en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde obtiene su MSC, y en la Universidad San Francisco de Quito. Director General del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador durante los años, durante cinco años, 2007-2012, tiempo en el cual estuvo a cargo del Censo de Población 2010 y de 35 encuestas oficiales nacionales, incluida la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer, Encuesta de Condiciones de Vida. También fue director de Empresas Privadas de Investigación y ha sido consultor de organismos nacionales e internacionales. Miembro fundador del Observatorio Latinoamericano de Censos de Población impulsado por la promoción y vigilancia de la transparencia. Me permitiría añadir que estuvo también a cargo del Censo Económico que tuvimos en el 2010 como un censo paralelo. Ahí comentaremos en otro momento. Pero mi primera pregunta, y esto sí, lo presento a Bayron y le entrego el panel, y le pregunto, y me anticipo tomándome esta atribución, ¿por qué en el Ecuador no cruzamos información entre las tres fuentes principales? El INEC, a través del ENEMDU, la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, las cifras que nos reporta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre quiénes están afiliados, y cada vez más avanzado el proceso de registro con los registros en el Ministerio del Crabajo, porque parecería que son tres temas completamente distintos. Bayron, tenemos 20 minutos máximo, entre 15, unos 2, 3 minutos antes te hago un recordatorio. El panel es todo tuyo. Muchísimas gracias por la invitación. Juan, Rodrigo, Dafne, y todas las personas que nos ven y nos escuchan, en realidad para mí es un privilegio compartir el espacio con ustedes. Y muy emocionado, porque sé que quiero contribuir, pero también sé que voy a aprender muchísimo de ustedes, así que de verdad les agradezco por el espacio. Tengo una presentación que les voy a compartir y disculpas que anoche cambié de computadora y está literalmente todo actualmente recién registrándose. Bien. Esta es una presentación muy corta que trato de explicar algunos elementos de qué tipo de estructura analítica sugiero utilizar para poder analizar las perspectivas y retos laborales que afronta el país. Creo que si no es de la mitad, al final seguramente voy a responder la pregunta de Rodrigo, pero por favor, si tienen alguna otra, interrúmpanme cuando ustedes quieran. Ecuador tiene muchísima información. El problema es cómo generar una estructura analítica que permita separar los datos que tengan insights, que tengan elementos valorables de interpretación útil, tanto para el sector académico como para el sector empresarial. Entonces, más allá de ideas principales que les voy a mencionar en un momento, quiero explicar un poco de dónde nace la idea de cómo interpretar la información, porque no solo ahora, sino sobre todo por la digitalización de información, tenemos tantos datos que lo difícil es saber qué información utilizar. Voy a utilizar cuatro ámbitos de análisis, un ámbito de la economía, de la política, la demografía y de la sociología. La economía normalmente estudia mercados y se operacionaliza a través de precios. La ciencia política normalmente utiliza como análisis el poder y se enfoca en las regulaciones. La demografía se refiere a la población y vamos a analizar ahí tres variables, que es la fertilidad, la mortalidad y la migración. Y en temas sociológicos, vamos a estudiar la sociedad, donde voy a estudiar un poco temas de estructuras y movilidad. El problema del mercado laboral como tal es que todas las contingencias analíticas, todas las interpretaciones coyunturales que suceden, suceden en una especie de superposición de este tipo de cuatro fuerzas que se entrelazan. Por lo tanto, voy a tratar de desagregarlas una a una para que no cometamos el pecado de analizar un mercado laboral sin tomar en cuenta lo demográfico. Para que no caigamos del pecado de analizar regulaciones laborales sin tomar en cuenta estructuras sociales. Es muy complicado, pero es preferible tener una estructura analítica que permite entender qué es lo que sucede detrás. Hay cuatro ideas generales que surgen de este análisis, que es lo que yo menciono aquí como las ideas principales que voy a desarrollar a lo largo de la presentación. La primera, Ecuador se encuentra estructuralmente con problemas de pobreza y de desigualdad, lo que genera un proceso de atomización, sobre todo demográfico. Voy a explicar esto un poquito más adelante. El problema adicional es que no existen mecanismos de protección social sólidos. Como segundo elemento, el mercado laboral está disperso, no solo a nivel de ingresos, sino a nivel de geografía y de estratos, con una tendencia creciente de subempleo. En tercer lugar, tenemos precios. Ya voy a hablar a qué precios me refiero. Estables, pero con expectativas de inestabilidad en el mediano plazo. Y regulaciones y sobre todo desregulaciones a la vista. Entonces, estas cuatro complejidades se van a superponer para poder entender un poco cómo está la situación de lo que se nos viene. Empecemos entonces con la parte demográfica. No me voy a detener en los detalles técnicos ni académicos, porque la presentación está a disposición de todos ustedes, pero más bien me voy a fijar en las tendencias generales para tratar de capturar las grandes vírgidas. Y por supuesto, si tienen dudas o preguntas, sea técnica o de interpretación, son más que bienvenidas. En la parte demográfica hay al menos cuatro indicadores que quisiera que veamos solamente la tendencia. No nos fijemos en los detalles metodólogos. Primero, en qué nivel o en qué intensidad la gente fallece en el Ecuador. Fijémonos, por favor, la tasa de mortalidad, inclusive sin tomar en cuenta las condiciones de la pandemia. Que sabemos que entre 50 y 60 mil personas, en adición de lo que normalmente fallece en el Ecuador, se va a agregar. Teníamos una tendencia creciente de tasa de mortalidad ya desde años 2011-2012. Sobre todo, ¿dónde? En Guayas y en provincias de la costa. Acá hay toda una disertación que podríamos hacer de por qué sucede esto, pero pongamos como una base analítica el hecho de que la mortalidad en el Ecuador ya venía creciendo. La fertilidad, que es simplemente cuántos infantes han nacido por cada mujer, se viene reduciendo sistemáticamente en el Ecuador. Estamos muy cerca de la tasa de reemplazo, que es 2,1. ¿Qué quiere decir? Que cada vez los hogares tienen menos niños, que las mujeres están aplazando la decisión de tener un hijo y que los hogares obviamente se reconfiguran a partir de eso. Segundo elemento. Entonces, primero, desafortunadamente, la tasa de mortalidad creciente sin pandemia, es decir, mucho peor ahora, la tasa de fertilidad decreciente, una esperanza de vida, que es más o menos un promedio de cuántos años vamos a vivir en promedio, de acuerdo a nuestra generación, que está alrededor de 78 años. De nuevo, lo importante aquí es la tendencia, darnos cuenta que esto se va a reducir un poquito en el 2021 por efectos de la pandemia, pero yo no creo que sea más allá de 75, 76 años. Y por último, un elemento que olvidamos del Ecuador. Ecuador es un país muy denso en comparación con otros países. Más o menos 60 personas por cada kilómetro cuadrado que en comparación con otros países nos hace un país denso. El problema es que no lo identificamos porque Ecuador se atomiza en varias ciudades. Unamos estos elementos a otro fenómeno que demográficamente hay que analizar en el mercado laboral. ¿Qué es lo que está pasando con los matrimonios y con los divorcios? Normalmente en épocas de crisis, los matrimonios y los divorcios se reducen. Los matrimonios porque hay menos capital para poder invertir en el evento social y los divorcios porque por cuestiones sociales existen menos tensiones que intentan liberarse o se trasladan hacia el futuro. Este es el número absoluto, es en la parte de arriba, pero fijémonos, por favor, las tasas que es en la parte de abajo. Aquí nos vamos a dar cuenta que inclusive antes de la crisis de la pandemia, la gente se estaba casando menos, cada vez menos. Mientras que de forma muy lenta, pausada, pero sostenidamente creciente, la tasa de divorcios venía creciendo. Más o menos en promedio es entre 11 y 13 años el número de años que dura un matrimonio que se divorcia. No estoy diciendo en general todos los matrimonios, por si acaso no nos deprimamos, pero aquellos matrimonios que se terminan en un divorcio en promedio están entre unos 11 y 13 años. Pero si analizamos la estadística en el país, eso ha estado entre una especie de decreciente y de tensión de estabilización en los últimos años. El promedio sigue siendo el que menciono, pero hay una característica importante. La edad creciente de las personas que se casan. En el 97, 98, eran más o menos entre 24 años para las mujeres y 27 para los hombres. Y ahora estamos hablando de 31 y más o menos 34 años para los hombres. 31 mujeres y 30 de las mujeres. Entonces, clarito estamos dándonos cuenta aquí que hay una estructura demográfica que está cambiando. La gente está aplazando el matrimonio, la gente está decidiendo tener menos hijos y eso tiene una implicación directa a la demanda laboral y sobre todo inmobiliaria. La gente quiere casas más pequeñas, quiere expectativas más individualistas y quiere una estructura de demanda del hogar que va a ser cada vez atomizada. No me detengo mucho en el tema del flujo migratorio porque tenemos una caída muy fuerte en el 2020 por obvias razones y porque esto normalmente no cuenta las entradas sobre todo de población indocumentada. Pero en general veamos que sí hay un incremento de personas que ingresaron al país como saldo migratorio, sobre todo desde el 2016 hasta el 2019. Los ecuatorianos, en cambio, casi hacen un saldo neto entre entrar y salir. Sin embargo, sí hay una salida neta de ecuatorianos, ligera, no muy intensa, desde el 2015 hasta el 2019. Por lo tanto, hay una entrada de indocumentados, pero no se compara con la crisis. La tercera ola migratoria estuvo en Ecuador. La primera fue el cacao, la segunda fue el tema de las oportunidades en Venezuela en los 70 y la última fue del 99-2000, que es la que ustedes están viendo aquí. Pero por el momento no hay una intensidad respecto a los ecuatorianos que salen, pero sí una proporción que no se está midiendo, que son extranjeros que entran. Bien, entonces cerremos el capítulo de demografía para entender qué es lo que está pasando. Los hogares están cada vez siendo más pequeños. Se previce una migración rural, urbano, ya voy a argumentar por qué en la parte de empleo, y hay un impacto en la intensidad por crecimiento de demanda de unidades habitacionales más pequeñas y en un país denso. Ok, entonces complejidad número uno con estos tres puntitos sobre la mesa. Vamos a la segunda dimensión, la parte de sociedad. De nuevo, no me voy a detener en la parte técnica para concentrarnos en aquello que es importante, por ejemplo, en los temas de ingresos. Aquí ustedes en el color gris de la proyección van a ver el ingreso promedio laboral que tienen los individuos en el Ecuador, más o menos alrededor de 311 dólares. Si comparamos, siempre hay una estructura de castigo, entre comillas, que siempre tienen las mujeres en nuestros países estructuralmente, que se evidencia en esta brecha. Esta brecha desafortunadamente va a crecer aún más en este año por cuestiones que podemos hablar más adelante. Pero en general, los hombres están con un ingreso promedio de 325 dólares y las mujeres de 287 dólares. De nuevo, este es un elemento social que vamos a ver cómo juega con algunas tendencias que quiero que les prestemos la atención. No nos maremos con los números, simplemente fijémonos en la tendencia. Los valores de pobreza, por ejemplo, están alrededor del 32%. Yo considero que esta cifra está subestimada. Colombia está alrededor del 45%. Perú está alrededor del 40%. Yo no veo motivos para que Ecuador haya tenido un salto menos intenso que los otros países. Considero que está cerca del 40% en Ecuador. Sin embargo, supongamos en un escenario conservador que la pobreza está en 32%. Lo importante aquí es que la tendencia es creciente. La desigualdad, de nuevo, está subiendo desafortunadamente. Y las otras pobrezas que no son por ingresos, sino por otros mecanismos, uno es multidimensional y otras necesidades básicas insatisfechas, también está subiendo. Es decir, tenemos una tendencia de desigualdad y una tendencia de pobreza que está creciendo. Podemos regresar a este punto si es que alguien tiene alguna duda o comentario. Y por último, nos vamos a centrar en las cuestiones del desempleo. De nuevo, para fijarnos aquí en dos números que considero que son relevantes tomar en cuenta. Primero, acordarnos de qué tamaño es el pastel de la población laboral en Ecuador, por así decirla, que es la población económicamente activa. El mercado ecuatoriano es de 8 millones de personas. Así de simple. Si lo comparamos con el peruano y el colombiano, no llegamos a ser ni el 40%. Es un mercado pequeño que desafortunadamente sus pasas de productividad no son crecientes y que la mayoría de la población se encuentra tanto en niveles de subempleo como en niveles de otro empleo no pleno. ¿Ok? Entonces, yo no sugiero mucho fijarnos en la tasa de desempleo porque normalmente la tasa de desempleo o el número de desempleados casi siempre, en términos relativos, no varía mucho. Por tres varias razones. El desempleo en Ecuador está concentrado en temas étnicos, geográficos y de género. Si una mujer en Ecuador, si una persona en Ecuador nace de género femenino, si está en alguna ciudad que no es Quito, Guayaquil o Cuenca, y si es, por ejemplo, afrodescendiente, sus condiciones de pobreza están casi garantizadas. Es algo muy triste, pero sucede. Eso es lo que se denomina desempleo estructural y es esta tasa que no se envuelve mucho aquí. Por lo tanto, si hay un indicador que se va a mover y que es más volátil y ayuda a entender cómo es el mercado en el Ecuador, es el subempleo y el otro empleo no pleno. Si nosotros sumamos estos dos valores, nos estamos dando cuenta que son casi cuatro millones en una población de ocho millones que está en actividad económica activa. Es decir, 50%. Al menos la mitad de este pastel está en condiciones que no son adecuadas, por así decirlo. Bien, como les dije, esta es la tasa de desempleo. A mí no me gusta mucho hablar de esta porque es demasiado estructural. Y acá tenemos dos variables que me parece importante rescatar. Primero, la estructura público-privado, que no se ha movido mucho, para ser honestos. Normalmente está entre el 90 y el 92%, la generación del empleo privado y alrededor del 8% la generación del empleo público. Eso no se ha movido. Y la brecha que les he venido comentando, que es el desempleo o adecuado pleno para hombres y mujeres, siempre con un castigo en contra de las mujeres. Bien, cerremos este segundo capítulo para entender que hay problemas de pobreza, de desigualdad y de subempleo, que hay un incremento tendencial, sobre todo en temas de desigualdad. No incluí información porque es un poquito más técnica de la red de protección social, pero en Ecuador abarca casi un millón doscientas mil personas, que es realmente bajo, si comparamos con Colombia y con Ecuador, con Perú, perdón. Y hay que analizar un poco la literatura para ver qué tipo de impactos tiene este tipo de atomización. Un incremento de desigualdad, un incremento de pobreza con estos niveles de ingresos, desafortunadamente generan procesos de inseguridad, violencia y deterioro de salud mental. Cerramos el capítulo del tema social para adentrarnos al tema de mercados y concentrarnos en entender un poquito cómo está el tema de precios. En el tema de precios vamos a analizar tanto de precios de mercados reales como de mercado de trabajo. Acá, en estas dos láminas de subizquierda, pueden ver cómo está el índice de precios al consumidor y cómo está el índice de precios al productor. No hay mayores quiebres, al menos desde los últimos cuatro años. Sospecho, ya hay expectativas y sobre todo dos modelos de Econometric Cost que estaba realizando hoy en la mañana que sí predicen va a haber inestabilidad, sobre todo en el IPC, en el mediano plazo. ¿Por qué? Por el impacto de las bandas en el precio de los combustibles y por una expectativa de movimiento de precios que siempre existe al inicio de un periodo político. Si quieren hablar de eso, podemos conversar un poco más tarde, pero la lógica es que los productores a veces ajustan o arreglan sus expectativas, sus proyecciones por un nuevo periodo político y eso tiende a modificar las estructuras. Por esas razones, es predecible que al menos del IPC se nos mueva un poco a niveles de 106, 107 para los próximos, al menos en cuarto plazo, estamos hablando del 2021, 2022. Y acá está el salario real. Los picos son solamente el décimo tercero y décimo cuarto. En teoría este valor es de 400 dólares, pero si le deflactamos, normalmente está alrededor de los 382, 387 dólares. Ok, entonces tenemos una estructura de precios que si bien es estable, hay expectativas de inestabilidad y hay también narrativas o expectativas de flexibilización a la lista. Por último, tenemos el capítulo de mercado. Sí. Tenemos tres minutos. Perfecto. Estoy a punto de terminar. Por último, tenemos el tema de regulaciones, que es un poco cómo se manejan relaciones de poder. Y aquí no me voy a extender mucho porque sabemos todos un poco por la coyuntura qué es lo que está sucediendo. Tenemos un nuevo periodo político que va a empezar en unos pocos días. Sabemos las tensiones, las expectativas de acuerdos que hay en la Asamblea Nacional y sabemos también expectativas que hay de tratados comerciales. Un poco por qué. Porque sabemos un poco la propuesta del presidente que ganó las elecciones y más o menos se pensaría que el camino va hacia allá. ¿Qué existe entonces en relación con estos temas? Es nuevamente esta palabra que trato de generarla como una especie de conclusión a nivel general, que es el tema de atomización. Aquellos sectores productivos en el mercado laboral que tienen mejores capacidades para aprovechar relaciones comerciales que se vienen, van a terminar ganando mucho más. Sin embargo, el mercado ahorita se encuentra en condiciones demasiado segmentadas, demasiado estratificadas o demasiado atomizadas. Por lo tanto, yo no considero que la ganancia va a ser al menos en el corto plazo de forma estructural. Va a ser una ganancia flexibilizada. Si unimos esas cuatro complejidades, es hacia donde llego a estas cuatro conclusiones que yo mencioné al inicio. Considero que existen elementos para preocuparnos por la tendencia de desigualdad, la tendencia de pobreza y un mecanismo de protección que no llega al 10% de la población, de acuerdo a los últimos datos. El mercado laboral está disperso. El mercado laboral sobre todo se mueve o se identifica a través de una tendencia de desempleo y hay expectativas de desregulaciones y sobre todo de variaciones de empleo. Perdón, de precios respecto a tanto el índice de precios del consumidor como el índice de precios al productor. Respondo brevemente a la pregunta de Rodrigo. Sí, se están haciendo algunos elementos para poder hacer funciones entre las bases de datos. Es más fácil entre la de IES y la del INE por el identificador. Desafortunadamente, la base del Ministerio de Relaciones Laborales o de Trabajo me parece que la semana anterior hicieron un gran avance respecto al tema de gobierno abierto, pero todavía la interoperabilidad en la palabrita técnica que se utiliza no es del todo adecuada para sobre todo unir con las bases del INE ¿De qué depende de que el INE incluya y sistematice en cada uno de sus registros de encuestas la cédula de identidad? Cosa que parece fácil pero es un poquito difícil operativamente por la respuesta de la gente y sobre todo por la seguridad que implica levantar esa información con encuestadores. No toda la gente se siente muy cómoda para decirlo de forma más clara. a revelar su cédula de identidad con un encuestador. Entonces mientras se vayan mejorando ese tipo de elementos y exista la intención política de aprovechar esa información yo creo que va a ser posible pero depende un poquito de esos elementos. Eso en general les agradezco muchísimo y estoy atento a cualquier comentario o sugerencia. Muchísimas gracias Bayron. Por favor las preguntas bien sea los correos electrónicos que tenían en la invitación o a través del chat del Zoom nos hacen llegar y al final tendremos un panel para poder trasladarlas. Bueno nuestro siguiente panelista es Sebastián Lima Urbina director nacional de la calidad y servicio al cliente asociado y candidato en ADECO que es la influencia del teletrabajo es lo que nos va a comentar nos va a comentar Sebastián Lima de nacionalidad ecuatoriana empezó su formación universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador donde obtuvo el título de psicólogo organizacional continuó sus estudios de cuarto nivel en la Universidad Camilo José Cela de la Universidad de Madrid de la Ciudad de Madrid España donde obtuvo la titulación de máster universitario en recursos humanos y relaciones laborales posterior a esto obtuvo una especialización en selección por competencias impartida por la Universidad de Palermo en Buenos Aires Argentina cuenta con más de 10 años de trayectoria en recursos humanos y con experticia en subsistemas de talento humano y experiencia del cliente reclutamiento selección de personal formación desarrollo clima cultura comunicación organizacional servicio al cliente fidelización y atracción de clientes asociados y candidatos desde el año 2015 forma parte de la empresa ADECO Ecuador quien hasta la fecha desempeña el cargo de director nacional de calidad y servicio al cliente asociado y candidato creo que en estos momentos de pandemia donde el teletrabajo ha cambiado todas las formas de visualizarse Sebastián tienes un gran reto de para ver cómo nos comentas cómo están las cosas yo posterior dejaré unas preguntas también gracias muchísimas gracias Rodrigo muchísimas gracias a todos los asistentes por la participación en este espacio efectivamente vemos como todos estos cambios desde que pasamos o desde que surgió este tema de la pandemia hemos estado transformándonos y sobre todo adecuándonos a los nuevos cambios dentro del ambiente laboral muchas gracias por esa introducción me permito nuevamente presentarme yo soy Sebastián Lima experto en todo lo que es recursos humanos y experiencia del servicio vamos a poder conversar un poco sobre estas nuevas tendencias laborales que se vienen para el 2021 y parte del 2022 y también cuáles han sido estas competencias que están demandando las empresas hoy en día en todos los perfiles viendo también toda esta transformación digital de la que hemos hablado si se está visualizando mi presentación ¿verdad? perfecto muchísimas gracias ya vi por ahí una cabecita nuestra todas estas tendencias del 2021 es con base pues a un estudio global que hizo la compañía la cual represento que es la deco group alrededor del mundo nosotros al ser una consultora multinacional presente en 60 países pudimos realizar este lanzamiento global de una encuesta en donde analizábamos el mundo laboral antes durante y después de la pandemia generada precisamente por el COVID-19 a través de encuestas que realizamos a 8000 colaboradores alrededor del mundo incluidos nuestros clientes y nuestros principales stakeholders de este estudio sacamos cuáles van a ser estas principales tendencias con base a unas preguntas específicas que nosotros lanzamos y pues en Latinoamérica vemos que el panorama va a ser similar al de los otros países en diferentes geografías según nuestro estudio a partir de la proliferación del COVID-19 tuvimos que las empresas alinearnos a este desarrollo de nuevas competencias blandas dentro de los equipos y sobre todo al avance tecnológico que claramente ha mejorado con esta nueva metodología de trabajo que es el teletrabajo sin embargo vemos que con parte de nuestro estudio es que hemos generado así como hemos mejorado o hemos creado oportunidades en desarrollo de competencias o en avance tecnológico para las empresas hemos caído en por ejemplo dificultades para mantener relaciones o que las empresas se centren en cuidar ese bienestar mental de los colaboradores que hoy en día hablamos del engagement completo o de los planes de experiencia del asociado en donde retenemos ahora sí al talento que estamos reclutando o seleccionando dentro de todos los procesos es un reto realmente que esto vamos a tener que enfrentar como empresas y por lo cual también estas tendencias nos van a permitir alinearnos no solamente como compañía sino con cara a un candidato saber cómo las empresas están actuando y cómo me debo alinear para convertirme posiblemente en un candidato altamente elegible tal como menciono ahí la clave para la retención en este 2021 va a ser el engagement el compromiso que generemos con cada uno de los asociados colaboradores y clientes base de nuestro estudio generamos estas cinco claves para la nueva era del trabajo en primer punto tenemos que van a surgir estos nuevos modelos de trabajo tal como mencionabas Rodrigo uno de estos nuevos modelos de trabajo es el teletrabajo como tal que si bien es cierto antes el teletrabajo formaba parte de un beneficio externo de la compañía hoy en día ya se ha formado ya se ha constituido como obligación que las empresas tengan un programa de teletrabajo para dar continuidad a sus operaciones sin dejar de lado la seguridad y salud de cada uno de ellos y surge otro modelo de trabajo que es el modelo de trabajo híbrido ustedes se preguntarán híbrido porque vemos que las empresas también han optado por este modelo híbrido que consiste en 50% trabajo en oficina y 50% trabajo en casa sobre todo para aquellas operaciones en donde no se podía suspender de manera total la presencialidad porque sus giros de negocio sí los exigen y vemos que estas metodologías de trabajo remoto hacen que la gente también tenga que cambiar de chip y desarrollar habilidades mucho más enfocadas a la tarea mucho más enfocadas al desempeño y a la gestión del tiempo ya que los colaboradores van a tener que trabajarse en entornos autónomos y tal como mencionamos deben ser gerentes de sus propios puestos y estos modelos de trabajo hacen que la gente también se constituya como autónoma dentro de sus puestos de trabajo pasamos a la siguiente clave que es la número 2 en donde vimos la tendencia en todas las empresas que vamos a tener fin de la jornada laboral 8-5 es decir que ahora ya no nos estamos enfocando en si es que mis asociados o mis colaboradores van a van a estar trabajando 8 días a la semana perdón 8 días a la semana 5 días perdón 5 días a la semana 8 horas diarias ahora la medición de la productividad por la cual las empresas están dentro de estos entornos virtuales evaluando es mediante la orientación a resultados eso que quiere decir que si es que yo me estoy vinculando de nuevo a la compañía créanme que hoy las empresas ya están definiendo muy bien lo que son KPIs e indicadores por cada puesto de trabajo esto que va a permitir que tú seas muy orientado a los resultados que ya no estés siendo evaluado porque si te conectaste o llegaste puntual a tu empleo estás todos los días conectados sino más bien ahora ya es un trabajo o un modelo de trabajo flexible en donde te va a permitir compaginar tanto tu vida personal como tu vida laboral y este fin de la jornada con este desarrollo aún más de lo que es la competencia de orientación a resultados ha hecho que los equipos sean altamente productivos generando ese compromiso también con la compañía que es lo que se espera de los nuevos equipos de trabajo remotos y virtuales en donde pues las sinergias y más bien pasamos al siguiente rol que el papel del rol de líder va a ser el papel también protagónico en estas cinco claves o en estas cinco tendencias laborales porque porque el líder ya pasó y cambió totalmente su papel de supervisar o de llevar a cabo cierto plan de trabajo con su equipo sino más bien el reinventar el liderazgo consiste en que el líder aún más hoy más que nunca debe desarrollar lo que es inteligencia emocional mediante el desarrollo de esta competencia a nivel de inteligencia emocional va a permitir que este líder pueda posicionarse como un líder empático como un líder proactivo como un líder que genera apoyo dentro de los equipos virtuales y es lo que necesitamos hoy en día que ese líder pueda solventar los problemas y que pueda trabajar muy bien en equipo ya que los entornos virtuales como vimos con base a esta tendencia y este análisis y el estudio que nosotros realizamos pudimos identificar que el tema de la comunicación que se tenía con los equipos ha bajado por los espacios remotos y virtuales las herramientas o la virtualidad también ha hecho que caigamos en una frialdad que de cierta manera las herramientas sean vistas como un modelo de contacto que efectivamente ha mejorado a nivel de comunicación o de canales de comunicación sin embargo los líderes tienen que mantener esos equipos de trabajo activo con una participación activa y sobre todo enfocándolos con la estrategia de la compañía decíamos que la orientación a resultados la inteligencia emocional ahora en los líderes van a ser las nuevas competencias más demandadas pero esta inteligencia emocional no es solamente para los líderes sino tenemos que ver que la tendencia es que todos los agentes o todas las posiciones deben trabajar en esta inteligencia emocional y desarrollarlo ya sea a través de capacitación ya sea a través de mentoring de coaching para que pueda asumir estos nuevos retos dentro del trabajo actual y pasamos a la nueva tendencia que es todo el tema de capacitación digital y virtualidad la pandemia o el 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 haber cambiado de modelos de trabajo dio una oportunidad grandísima a las empresas primero porque todas llegaron a automatizarse de cierta manera ¿no? volvieron sus procesos virtuales automatizados parte de nuestro estudio también revela que inclusive pequeñas compañías y pequeñas empresas llegaron inclusive también a tener el tema de virtualidad y de digitalización de procesos y eso hace que seamos aún más competentes no solamente como empresas sino que nuestros colaboradores también puedan generar mayor desarrollo mediante estos planes de capacitación y sobre todo vemos que la virtualidad vino para quedarse y vino para quedarse para ayudar también al trabajo y ser altamente competitivos y efectivos dentro de nuestros puestos de trabajo es por eso que las empresas debemos trabajar en generar estos planes de formación muy alineados al desarrollo de estas nuevas tecnologías y para las personas que estén en búsqueda de empleo pues es el momento también para identificar cuál es mi debilidad a nivel tecnológico y empezar a asumir estos nuevos retos desde el área de capacitación hoy en día no es necesario estar vinculado a una compañía para llevar un plan de capacitación inclusive existen plataformas de formación gratuitas que va a permitir que yo me pueda desarrollar en cierta competencia blanda o técnica precisamente para que mi perfil sea altamente elegible o sea competente dentro del mercado actual y por último pues pasamos a todo lo que es la tendencia de empresas confiables diversas e inclusivas que viene con esta tendencia como hemos cambiado de modelos de trabajo ahora los modelos de trabajo son mucho más flexibles ahora tenemos líderes mucho más empáticos en donde se fijan ya no solamente en la consecución de un resultado sino también en la parte mental en la parte física de sus equipos en el desarrollo también de estas habilidades tecnológicas y las empresas confiables e inclusivas hace precisamente que posiciones sean asumidas ya no solamente por el target económicamente activo que estamos manejando sino ya vemos la tendencia que se están sumando generaciones centenials millenial trabajando con centenials que eso también enriquece a nuestras compañías y vimos que el trabajo remoto sobre todo ha hecho que se abra espacios para inclusión de posiciones por ejemplo con necesidades especiales en donde antes veíamos que por el tema de las oficinas o de las adecuaciones no podíamos contratar cierto target de gente y ahora vemos que en trabajos remotos tranquilamente desde casa pueden asumir posiciones de todo índole de todo aspecto y eso hace realmente que enriquezcamos también como compañía básicamente y resumiendo todo lo que les he comentado anteriormente vemos que las tendencias del 2021 se van a enfocar en estos siete aspectos muy importantes primero el rol de recursos humanos va a ser clave mediante nuestra encuesta también nosotros identificamos que hoy los gerentes generales y las cabezas confían mucho en los departamentos de recursos humanos y se han posicionado como aliados estratégicos y como manos derechas de los altos mandos ¿por qué? porque nosotros desde recursos humanos podemos llevar a cabo procesos de transformación esos procesos de alineación de clima y cultura esos procesos en donde la gente pueda alinearse a los nuevos modelos de trabajo pueda alinearse a los nuevos modelos de evaluación que estamos viendo tenemos aquí los modelos de trabajo flexibles si bien es cierto el teletrabajo ya formaba parte de algunas compañías en donde estaban siendo asumidas como parte de su estrategia y de su operación y pues ya con todo el cambio y el tema de la pandemia ya el teletrabajo llegó para quedarse y vemos ahora que existe también el trabajo híbrido en donde ya no forma parte de un beneficio sino ahora ya forma parte de un modelo en donde las empresas ya están optando precisamente para garantizar y dar continuidad a sus giros de negocio vemos también el desarrollo de competencias claves no solamente para posiciones actuales sino para posiciones nuevas es decir a los nuevos candidatos que quieran asumir nuevos procesos de selección que están pidiendo las empresas adaptación al cambio como primera competencia a desarrollar orientación a resultados ya que van a ser evaluados por productividad e inteligencia emocional como una competencia transversal y ya no solamente de los líderes vemos aquí el rol del nuevo líder un líder mucho más empático mucho más de apoyo que genere esa cohesión entre la estrategia y la operación y sobre todo que ya vea a su colaborador a su equipo de trabajo ya no solamente como una máquina generadora de indicadores sino también como persona como humano como colaborador y también de apoyo en todos los procesos y cambios que se están viviendo durante este tema de transición y de transformación dentro del mundo del trabajo la capacitación tecnológica como les comento va a ser clave para las empresas y para los perfiles también las empresas que no lleguen a virtualizarse créanme que van a perderse dentro del tiempo ya que va a llegar una más fuerte con mayor procesos automatizados en donde permita generar experiencias al cliente mucho más ágiles mucho más directas mucho más eficientes y eso va a permitir también que los perfiles desarrollen este tipo de habilidades para asumir esos roles también con avances tecnológicos la era de las empresas diversas e inclusivas como les comentaba más personas van a poder sobresalir dentro de estos espacios remotos vamos a poder vincular a todo tipo de eras o de personas y sobre todo vamos a ser empresas inclusivas con cualquier modelo de pensamiento con cualquier modelo de pensamiento político orientación sexual discapacidad necesidades especiales porque los nuevos modelos de trabajo remotos va a permitir también que estas personas puedan asumir estos roles y vemos el CX o el Customer Experience que todo mundo habla hoy en día que es la experiencia o la necesidad centrada en el cliente como estrategia primordial dentro de las empresas hoy vemos que la experiencia del cliente hay que cuidarlo no solamente el cliente interno porque es muy importante que el cliente interno se encuentre satisfecho para que el cliente externo también pueda visualizar este tema y las estrategias de servicio al cliente han permitido que los perfiles también estén mucho más orientados al cliente que sepan analizar sus necesidades y que manejen una muy buena comunicación para candidatos si estamos en búsqueda de empleo vemos que toda esta transformación digital y estos cambios con relación a la búsqueda de empleo se han centrado en las redes sociales y se han convertido como una de las herramientas más utilizadas por los hunters es por eso que se recomienda muchísimo y es clave si es que estás en búsqueda de empleo y sobre todo quieres ser un perfil a destacar tener un perfil dentro del linkering en donde las empresas hoy en día nos están captando y están posicionando todas sus marcas y sus bolsas de empleo para captar talento dentro de sus procesos de selección y vemos ya nuevos modelos de reclutamiento como el reclutamiento 4.0 o el método involved recruiting en donde las áreas de recursos humanos se enfocan en la atracción de talento desde redes sociales generando un valor añadido desde el minuto cero que contactan a un candidato para que esa experiencia del empleado sea satisfactoria ingresen a una compañía con procesos orientados a la satisfacción orientados a generar oportunidades también atractivas para los empleados y que esto también genere engagement y compromiso que a la final el compromiso de un empleado se va a ver reflejado en la alta motivación y también en la alta productividad que es lo que genera también esta tendencia 2021 es retener el talento y generar procesos de engagement con cada uno de ellos de aquí para finalizar dígame Sebastián estamos ya con dos minutos perfecto estamos justo a tiempo para finalizar aquí vemos las competencias más demandadas por las empresas con base precisamente a nuestro análisis trabajamos nosotros desde ADECO con más de 400 empresas clientes en todos los sectores y nos ha permitido captar esas necesidades y la voz de nuestro cliente de estas empresas que es lo que necesitan en los perfiles primero adaptabilidad que puedas aprender estas nuevas habilidades y comportamientos y tengas respuestas ante estas circunstancias cambiantes hoy en día estamos en un ambiente ambiguo en donde no sabemos si ya vamos a volver a lo presencial si ya nos vamos a vacunar y precisamente la adaptabilidad va a permitir que esa competencia sea una fortaleza dentro de los puestos de trabajo la resolución de problemas también hoy en día valoran muchísimo que los perfiles tengan que lidiar con los obstáculos diarios de su trabajo y sobre todo dentro de casa porque ya no están con un jefe que posiblemente dabas dos pasos y estaba en la oficina de al lado y podías comentar sobre el problema ahora necesitas tener esta adaptabilidad esta autonomía y poder solventar de primera mano los problemas la gestión del tiempo va a ser una habilidad blanda fundamental en todos los espacios remotos te va a permitir ser organizado y planificado que puedas equilibrar tu vida personal y laboral orientación a resultados como vimos la medición por KPIs de indicadores para medir la productividad va a ser clave y están fomentando esto las empresas en donde te van a medir por un KPI por un indicador en específico y esto cambió totalmente el paradigma de que te evaluaban por acudir presencialmente o estar físicamente dentro de las oficinas ahora somos mucho más objetivos con esta evaluación a resultados y la inteligencia emocional que va a generar empatía confianza bienestar apoyo y sobre todo en estos mundos en este mundo cambiante y en este mundo de transición que estamos teniendo con relación a todos los cambios va a permitir que ese líder también cohesione a su equipo y sobre todo asuma nuevos retos que es la idea también de los altos gerentes que los líderes sean piezas claves para que puedan alinear a todos los equipos y sobre todo que mantengan ese equilibrio también entre la parte personal y laboral aquí los líderes juegan un papel importante para evitar el presentismo digital para evitar el burnout también y generar con recursos humanes estos planes de engagement de lo que hemos hablado el compromiso genera alta motivación y productividad dentro de los equipos muchísimas gracias a todos por el tiempo y por el espacio tal vez si tenemos alguna pregunta o alguna inquietud con mucho gusto puedo contestar muchas gracias Sebastián sí que hay algunas preguntas que han llegado pero esas vamos a tenerlas al final del panel en este momento más bien yo quiero dar el paso a Daphne Repen gerente CEO de la experiencia Banco Pichincha trabajó en los trabajó en los factores humanos de sectores como aeronáutico automóvil automóvil y riesgos industriales colaboró en proyectos de los sectores turísticos y culturales bancarios seguros e-commerce entre otros actualmente trabaja como gerente del centro de excelencia de experiencia de Banco Pichincha está enfocada en crear una cultura centrada en el ser humano y en el pensamiento de diseño a escala implementa la estrategia de la experiencia del cliente y del colaborador adentro de la organización está orientada a construir servicios y productos inclusivos con el fin de generar un cambio positivo en la sociedad le motiva un impacto social el diseño ético y el diseño inclusivo es cofundadora de la corporación UCSPA Ecuador el referente de la usabilidad UX en Ecuador Dafne tienes la palabra tenemos 20 minutos gracias buenísimo muchas gracias todos pueden ver mi pantalla buenísimo para esta presentación hay unos momentos donde les voy a preguntar si me pueden ayudar respondiendo a través del chat sobre ciertos temas me agradan mucho las presentaciones que pudimos ver desde que arrancamos porque creo que todos estamos muy alineados entonces la idea de hoy es un poco de presentarle perspectivas laborales en Ecuador yo siendo un poco en una empresa en la cual estamos en transformación digital desde dos años no es que estoy presentando el ecosistema integral del Ecuador pero la idea sería un poco de conversar sobre la brecha que existe hoy qué está pasando y cómo eso impacta un poco el mercado y enseñarles qué estamos haciendo concretamente en Banco Pichincha para cambiar las cosas y adaptarnos a ese nuevo contexto entonces primero quisiera que me cuenten un poco al nivel del chat qué industrias piensan que están reclutando hoy en Ecuador si quieren responde rapidito para ver un poco ahí igual los panelistas también pueden ustedes conocen mucho muy bien el mercado tecnología banca financiera servicios e importadores buenísimo cobranzas telecomunicaciones chévere buenísimo buenísimo si veamos un poco el nivel de industrias que están reclutando actualmente creo que hay un boom enorme al nivel de las empresas que están en transformación digital por ejemplo eso viene desde años atrás entonces creo que está muy alineado con lo que nos enseñaba previamente la presentación que acabamos de ver y entonces ahí abarca por ejemplo todos los servicios financieros todas las telco esas cosas obviamente se está desarrollando también la parte de ventas en línea toda la parte cadena de valor abarcado al sector logística para entregar las necesidades básicas para poder comer o esas cosas también los bienes y todo eso que viene del sector productivo y también considerar que Ecuador de manera general y también un sector importante productivo al nivel de minería que tiene un impacto o petrolero que tiene un impacto grande sobre la productividad del país entonces hoy quisiera que me cuenten igual rapidito a través del chat qué piensan que es la realidad del mercado hoy qué crees que son las nuevas cosas que estamos enfrentando hoy en el mercado ecuatoriano baja competitividad con propuestas externas competitividad buenísimo chévere 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 entonces ahorita quisiera ver un poco cuál es la realidad que tenemos hoy Ecuador pero tampoco solo Ecuador porque creo que incertidumbre buenísimo porque creo que hay cosas que veamos en el mercado ecuatoriano pero no somos los únicos a vivirlo tampoco a nivel internacional viendo el contexto en el cual estamos entonces obviamente Ecuador versus otros países necesita crear empleo sí o sí ahí me van corregiando si digo una data incorrecta pero si no estoy mal en diciembre 2020 estábamos a más de 50% de las personas con empleo que están en un sector informal de la economía entonces eso topa un poco los temas que vimos durante la primera presentación entonces Ecuador necesita crear empleo y eso ¿por qué? porque un Ecuador productivo sí puede ayudar muchísimo a agregar valor a producir valor y entonces a tener como retorno de inversión ahí para para el país como tal entonces ahí me fui afuera de presentación entonces ahí un poco para seguir adelante les puse unos ejemplos de cargos que se están reclutando actualmente en el mercado de manera masiva eso está basado un poco en la analítica de Linkedin que sale entonces sé que igual hay ciertos entornos previamente nos decía justamente que se usan muchísimo las redes sociales para reclutar entonces si yo me base un poco en esa data sé obviamente que hay sectores aún que no están tan tan digitalizado pero ahí para que se den cuenta nos damos cuenta que en ese contexto que estamos viviendo hay un tema de salud tremendo enfermeros doctores un tema de educación también en cuanto a profesores docentes y a nivel de toda la parte de transformación digital veamos expertos en tecnologías como software engineer desarrolladores front back también veamos muchos temas en cuanto a data science data engineer data scientist también muchísimos temas en cuanto a creativos diseñadores de experiencia customer service esas cosas entonces es bien interesante de ver un poco ahí el ecosistema los cargos que está pidiendo el ecosistema actualmente qué características deberíamos estar considerando para adaptarnos a nuestro nuevo contexto laboral creo que justamente la presentación previa que vimos que me pareció súper súper relevante es que hay justamente ese contexto de trabajo remoto creo que hay tendencias que se han acelerado hablábamos desde muchos años atrás de digitalización de trabajo remoto de automatización y creo que el COVID desde el año pasado sí aceleró muchísimas ciertas tendencias pasando de y hay que considerar que obviamente según los sectores en los cuales estamos colaborando no es que todo debe estar 100% remoto o todo debe estar digitalizado o cosas así pero por ejemplo veamos que poco a poco esos tres ejes se están involucrando mucho más desarrollando mucho más en todo nuestro sector productivo que sea desde el sector productivo y de mantenimiento toda la parte logística de los bienes la educación y las certificaciones todo el trabajo remoto que podemos hacer al nivel de empresas de software por ejemplo al nivel de empresas hasta venta y comercio en montón de temas por ahí y veamos que donde necesitamos sí o sí mucha cercanía física aún se trata mucho más de la parte del sector médico como tal entonces creo que a nivel de características skills habilidades competencias que requiere ahora el mercado en Ecuador realmente debemos proveer gente que tienen pensamiento crítico eso quiere decir por ejemplo pensamiento crítico a nivel de analítica personas que tienen la habilidad de analíticas para evaluar y aplicar información de forma efectiva pensamiento creativo también para repensar las cosas reformular los problemas desde otros ángulos para no hacer como siempre se hacía antes personas enfocadas en resolución de problemas generar e implementar soluciones que tengan un ético que sean con soluciones éticas y con un impacto positivo y que tengan mente abierta porque creo que todos vivimos un poco ese cambio contextual gracias a la pandemia podría decir entonces tener mente abierta de poder adaptarme a mi contexto reaccionar a los cambios y creo que eso es algo clave ahora para las organizaciones entonces en cuanto a los retos que deberíamos llevar a cabo en Ecuador a nivel del Banco Pichincha nos dimos cuenta que la realidad del mercado está trayendo nuevos retos por ejemplo nos dimos cuenta que el mercado laboral ecuatoriano por ejemplo 70% de hogares monoparentales están manejados por mujeres entonces eso impacta muchísimo obviamente el trabajo que estas mujeres están haciendo también afuera de su lugar la pandemia ha traído nuevos desafíos en cuanto a reorganización familiar es un poco el trabajo se invito adentro de los hogares veamos que varias candidatas que contactemos para cargos de gerencias o jefaturas o cosas así pueden decir de moverse o no porque justamente tienen ese papel de esposas de madres de maestras en casas adicionales de trabajo y entonces un cambio de organización un cambio de trabajo les puede impactar muchísimo en uno de esos ejes veamos también que hay un este horretipo de género que eso vamos a ver más profundo después que hay realmente una brecha en la presencia de mujeres en carreras tecnológicas de ciencias de matemáticas de ingeniería ahí realmente hay una brecha tremenda que deberíamos ver cómo logramos cerrar esa brecha en cuanto a carreras tradicionales veamos que más de la mitad de las plazas requeridas están ocupadas por mujeres en carreras tradicionales y veamos que igual el talento extranjero femenino no necesariamente se mueve tan fácilmente como el talento masculino extranjero porque piensan realmente en todo el impacto que puede tener sobre la localización que podría tener un poco el impacto que la localización podría tener sobre su familia en cuanto a lo que está pasando en Ecuador creo que algo que nos impacta a todos es realmente esa ausencia esa brecha que existe entre el mundo académico el mercado laboral y el regulador entonces creo que está muy alineado con las dos las dos ponencias previas entonces deberíamos realmente apuntar a una colaboración para potenciar inserción laboral obviamente eso nos interesa y eso tendría un impacto al nivel de producir con mayor impacto para el país entonces si partimos desde el mundo académico hoy veamos un poco que ellos están motivados por la inserción laboral de sus estudiantes obviamente crear carreras no es fácil es realmente un proceso muy complicado estaba viendo justamente ayer con la UDLA una maestría que está en creación desde cinco años que aún nos sale aunque si el mercado laboral está pidiendo muchísimo de esas personas las carreras pueden ser muy genéricas aunque ahora el mercado realmente pide competencias flexibles podemos tener carreras muy teóricas no tanto prácticas igual veamos que la gente trabaja en su día a día van estudiando temprano en la mañana de noche o cosas si no tienen tanto chance de participar en realmente experiencias concretas laboratorios para practicar su conocimiento y poder realmente estar en el mundo real para poder realmente desempeñarse y algo que sí o sí debería estar es como que apuntar a estudios de mercado continuo que permiten de actualizar los pensum de manera iterativa según las necesidades y anticipar un poco las necesidades del mercado laboral es decir con la maestría que pensamos hace cinco años veamos que tenemos un boom por ejemplo en el banco sobre los cargos de los roles de diseñador UX tenemos más de 20 personas que son diseñadores UX en el banco y nos caemos totalmente en esa brecha de no existe carrera en Ecuador que está haciendo esa que está desarrollando esas esas competencias y como les estaba diciendo una brecha de género en las carreras de ciencias de tecnología de ingeniería de matemáticas a nivel de mercado laboral veamos que obviamente como todos debemos adaptarnos al contexto entonces competimos ahora con algo particular con el trabajo remoto es que estamos compitiendo con empresas extranjeras que van a reclutar perfiles de súper buen nivel ecuatorianos para que ellos colaboren afuera del país sin moverse del país entonces ahí es como podemos realmente competir con empresas multinacionales que tienen condiciones culturas increíbles en cuanto a experiencia del colaborador y creo que hay un gran reto de cambio cultural adentro de las organizaciones en Ecuador veamos también que perfiles particulares no disponen de ofertas académicas en el país por ejemplo el cargo que les estaba el rol que estaba diciendo de diseñador UX veamos también que podemos tener ciertas brechas en otros entornos por ejemplo temas de DevOps o cosas así y veamos que tenemos como necesidad súper importante justamente en ingeniería ciencia tecnología matemáticas de parte del regulador veamos que y ahí puse un poco para eso puse un poco esa triparte ahí es que el regulador va a impactar desde la raíz qué carreras vamos a estar proponiendo para participar en aprobación de carreras actualizaciones de pensum los tiempos muy largos pero también veamos que está un poco descontextualizado y un poco atrasado del contexto laboral remoto el mundo tributario las reglas tributarias por ejemplo para poder competir a nivel de empresas ecuatorianas que quieren reclutar atraer talentos desde afuera cuando los talentos no existen aún aquí veamos que no podemos competir y entonces nos puede impactar muchísimo en cuanto a agregar valor y poder producir con mayor impacto a nivel de la organización entonces para reducir esa brecha deberíamos realmente pensar en comunicar mejor entre los diferentes actores es decir que no pensar cada uno con su punto de vista invitar un poco todos a la mesa para estar co-creando de manera iterativa para responder las competencias que requiere el mercado para que se ajuste siempre a un contexto evolutivo el año pasado empezó el COVID en dos años que podría empezar garantizar que siempre estemos evolucionando 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 y mejorando de manera continua y pensar en simplificar los procesos de aprobación y de actualización de pensum entonces creo que Ecuador sí o sí necesita hoy crear un ecosistema de emprendimiento tecnológico e innovación la idea sería realmente de arcar todos juntos como un entorno que se construye para promover el desarrollo económico que sea más eficiente el desarrollo de proyectos de innovación en las empresas en las universidades con emprendedores con inversionistas con gobierno que realmente pensamos de manera en conjunto de manera colaborativa para poder generar más empleo entonces en cuanto a los desafíos que estamos manejando en Banco Pichincha para responder un poco a esa a esa evolución primero quería comentarlos que Banco Pichincha ha sido certificado como empresa familiarmente responsable si no estoy mal fuimos como la primera empresa en Ecuador y creo que eso abarca justamente ese equilibrio ese balance entre vida personal vida profesional que es clave adicional más que todo ahora para que la gente se sientan realmente bien en su entorno laboral que puedan realmente estar en buenos a nivel de salud organizacional a nivel de desempeño que se sientan realmente soportados podría decir no sé si está buena la palabra crear también estamos actualmente diseñando un modelo sostenible híbrido de trabajo justamente lo que nos comentaba previamente entonces ahí son un poco como tres ejes tres maneras de ver el modelo híbrido pero creo que sí o sí si queremos competir con las mejores empresas a nivel internacional con el sector productivo a nivel internacional o a nivel regional debemos empezar a posicionarnos de no necesitamos que la gente esté pegadito a un lugar físico entonces podemos pensar en diferentes maneras de manejar ese modelo híbrido y creo que es clave que cualquier empresa empiece a preguntarse en cómo vamos a estar interactuando si los colaboradores están únicamente remoto si están de vez en cuando en su casa y van de vez en cuando a un lugar físico cuando existen necesidades y igual si realmente trabajan de forma remota sin tener por ejemplo una matriz o cosas así ahí para diseñar ese modelo sostenible es clave pensar en qué queremos que hagan la gente a cuál momento para garantizar hay cosas que pueda ser totalmente como de manera asíncrona en mi casa sin necesidad de estar presencial y mientras por ejemplo el team building ciertas actividades de innovación de creatividad esas cosas donde necesitamos un poco ver la parte nonverbal de la gente o esas cosas hay momentos claves donde sí o sí deberíamos estar considerando que la gente puede estar de manera presencial algo también sobre lo cual estamos trabajando es la diversidad el equilibrio de género entonces ahí son un poco unos ejemplos de cifras en cuanto a contrataciones de talento externo a la organización y nos damos cuenta que en cargos tecnológicos no tradicionales 80% por ejemplo de esas plazas están cubiertos por talento masculino si veamos cargos por ejemplo de front de back de devops de arquitectos de UX UI data engineer o esas cosas entonces realmente hay un reto grandote para garantizar que apuntemos a una sociedad más inclusiva y más diversa en cuanto a cargos para también poder paliar listo me quedan me quedan unas dos dos láminas entonces solo para cerrar ahí un poco estamos creando academias de manera interna a nivel de la organización ahí les presento un poco las tres primeras academias que hemos realizado que está enfocado en la filosofía lean en la organización la experiencia el servicio para centralizar y desarrollar el mindset centrado en el cliente adentro de la organización y la academia de agilidad y por otro lado algo que va a ser clave también es de considerar que debemos potenciar también talentos desempeñar talento entonces pensar que no sirve traer siempre gente señor sino garantizar que acompañamos desde perfiles super super junior que apenas acaban carreras de pregrado salen con muy poca experiencia o nada de experiencia hacia perfiles señor y entonces para eso hemos creado un programa de training justamente para responder a esas características del mercado y entonces eso es un poco el primer esquema del programa de training que hemos creado en la organización por ejemplo ahí tenemos como ocho diseñadores UX y UI y la idea es realmente de enseñarlos a través de mentor del dominio ahí haciendo realmente el aprendizaje haciendo trabajando adentro de un equipo con un producto con una persona experta en el tema para acompañarlos y en el futuro esperamos poder proveerlos una oferta laboral para que puedan seguir evolucionando con nosotros les agradezco mucho más bien yo agradezco muchísimo a los tres panelistas pues cada uno en su línea ha generado algunas inquietudes algunas inquietudes puntuales y otras me permito arrancar con el tema de preguntas y respuestas realmente hay una pregunta que creo que la plantean un poco para Sebastián es cómo satisfacer los requerimientos y son preguntas que conjuntamente creo que son abiertas a Sebastián y a Dafne porque por ahí van es cómo satisfacer los requerimientos cuando tienes dos grupos oficina trabaja cinco días dos días de descanso y en el campo trabaja 24-7 los fines de semana en oficina no se puede atender ese es un caso muy común de las empresas del sector minero petrolero y qué pasa cuando tienes un cliente muy demandante la abro para los dos Sebastián por el orden que estábamos bueno sí efectivamente es de verse cuando tenemos equipos multidisciplinarios y con varias horarios y demás siempre es importante colocarse dentro del papel de líder en que debemos dar atención a todos nuestros equipos si es que ya tenemos una planificación previa de horarios vamos a permitir generar espacios en donde todo mi equipo de trabajo pueda generar ideas innovación y demás para hacer de este trabajo remoto no tan remoto y llevarlo un poco al tema humano a la presencialidad también y a la conexión lo que nosotros recomendamos es que este líder pueda tener muy bien definido estos horarios y estas planificaciones con sus equipos de trabajo y que no olvide sobre todo generar estos espacios colaborativos que nosotros hablamos hoy en día las empresas dejamos de ser verticales para convertirnos en transversales y lineales que quiere decir eso que va a permitir que nosotros más fácil enlacemos la estrategia con la parte operativa y si es que tenemos muchísimos niveles a nivel vertical va a generar que disminuyamos nuestro tema de comunicación entonces desde una reestructura organizacional en donde podamos hacer estructuras mucho más horizontales y participativas vamos a poder tener éxito dentro de los equipos de trabajo y por el otro lado si es que tenemos clientes muy demandantes y efectivamente los que trabajamos dentro de experiencia del cliente o servicio al cliente tenemos clientes de todo tipo pero que es importante identificar en ese cliente la voz de mi cliente por algo se me está quejando por algo me está felicitando identificar muy bien estos momentos de verdad para generar planes de acción muy específicos sobre las dolencias que puede estar teniendo mi cliente posiblemente mi cliente necesite mayor presencia mayor llamadas mayor seguimiento mayor empatía otro tipo de estrategias donde yo pueda llegarle que precisamente no sea el que yo haya definido un cronograma así básico de seguimiento entonces analicemos muy bien la voz del cliente para poder generar estos planes de acción y hoy en día el colocar al cliente dentro del centro va a permitir que las empresas sobrevivan hoy valoran mucho más un servicio una experiencia que un valor económico gracias sí ahí de mi punto de vista creo que hay que hay que ser súper sobre el primer punto de cómo satisfacer requerimientos creo que esa discusión justamente la teníamos con recursos humanos hoy en el banco es que la propuesta de valor para los colaboradores el modelo híbrido para cada uno no puede ser lo mismo por ejemplo para un cajero que para alguien que es diseñador UX adentro de un centro digital no están haciendo las mismas cosas entonces entender bien los perfiles ahí recomendaría realmente que es la base del diseño central en humano entender bien qué son los diferentes perfiles de colaboradores su contexto sus un poco sus objetivos a los cuales deben estar apuntando su conocimiento esas cosas para garantizar que vamos diseñando algo adecuado para que cada tipo de equipos pueda funcionar no es que es copiar pegar cada uno igualito eso no va a funcionar muchas gracias Bayron aquí la pregunta si va con nombre y apellido para Bayron de la investigación que ha podido realizar como las variables estarían por afectar al sistema de seguridad social del ecuador el IES cruza información con el INEC como pregunta la alternativa existe para que el IES publique la información al público a ver interpreto como que hay dos preguntas ahí primero respecto a la interoperabilidad que es el tema de conectar las bases si hay como y si se ha hecho algo entre el IES y el INEC desafortunadamente en el sector público este tipo de iniciativas depende mucho de cuán consistente y estable sea la iniciativa de la autoridad porque a veces si la autoridad cambia o deja de tener esa prioridad simplemente el proyecto a veces se para entonces yo creería que con el nuevo gobierno hay esperanzas de que este tipo de proyectos se reactiven para poder manejarlos es perfectamente posible es perfectamente manejable no solo desde el ámbito tecnológico sino también desde el ámbito legal es un poquito más difícil con el ministerio de trabajo pero al menos entre las dos con el INEC y el IES si hay como hay que tener cierto resguardo respecto a cómo proteger la confidencialidad de las bases pero como ustedes saben y en este panel ventajosamente conocemos hay mecanismos para poder anonimizar las bases de datos y que se permita hacer consultas análisis sin que eso revele información individualizada o micro datos entonces si es posible la segunda respecto un poco que expectativas hay respecto a la seguridad social hay que un poco esperar yo respeto un poco mucho de los tiempos porque siempre cuando hay nuevos periodos de procesos políticos hay expectativas de cambio hay demandas y hay nuevas fuerzas de discusión pero honestamente yo creo que las estructuras legales que están detrás de la seguridad social no son tan fáciles de modificar sea para bien o sea para mal entonces si es que algo va a suceder con seguridad social yo no creo que pase en un corto plazo porque inclusive hay temas constitucionales de promedio ojalá con un nuevo directorio un poco oxigenando el tema político exista mayor flujo de información que es lo mínimo que se requiere para poder discutir temas de ampliación por ejemplo de la edad de jubilación o de acceso a sostenibilidad financiera que son siempre los temas un poquito más calientes pero si es que hay un acceso de información un poco más abierto y más transparente la narrativa y la discusión va a ser sana para todos pero cambios estructurales honestamente yo no los veo al menos muchísimas gracias y has topado un tema tangencialmente un tema crítico el tema la estructura jurídica y hay una pregunta que precisamente va en ese tenor con respecto y también aplica a Dafne porque están en un tema de implementación la nueva era del trabajo es una realidad innegable nadie va a cuestionar que hemos cambiado las formas de trabajo sin embargo la normativa laboral en el Ecuador es por demás rígida cómo generar empleo sin la flexibilidad que permita esa adaptabilidad Dafne pregunta muy compleja no, sí creo que el gran reto es un poco lo que levantaba en cuanto a bandera previamente es decir que hoy hay una brecha tremenda porque al final hay un silo de comunicación tremendo entre los diferentes actores la cadena de valor del mercado laboral como tal y típicamente el mundo público que hace toda esa legislación hace parte de esa cadena de valor entonces por ejemplo unas cosas que empezamos a hacer con la super de los bancos por ejemplo nosotros es invitarlos también a co-crear con nosotros es decir que iterar con ellos garantizar que estén al tanto de qué tanto estamos innovando haciendo transparentar ciertas cosas de manera regular tener momentos claves donde les vamos a tanto alinearnos con ellos enseñarles las futuras necesidades que están llegando para que empiecen a ver un poco las necesidades del mercado creo que eso es clave pero eso es muy lento lastimosamente de ahí en mi mundo ideal me encantaría que el mundo público empiece a aplicar el service design y el diseño central en humano para reducir esos silos para siempre como estar mejorando y de ahí creo que hay que pensar que el mundo laboral las reglas laborales evolucionaron con la pandemia no necesariamente la idea creo que podemos repensarlo un poco sin que sea precario para nuestros colaboradores o la gente con quien estamos colaborando y sí lastimosamente funcionamos mucho con pasantías con personas con facturas no digo en el banco pero digo de manera general en Ecuador y creo que esas cosas hay que hay que empezar a levantar las alertas y traer los actores relevantes a la mesa para actualizarse gracias Sebastián sí efectivamente lo que nosotros siempre hemos propuesto es tener una conversación muy muy directa con organismo con empresa privada con empresa pública con universidades sobre todo para podernos alinear tal como mencionaba Daphne es necesario alinearnos en esta necesidad del mercado que las empresas con base a esta necesidad nosotros podamos también trasladar a las universidades y que éstas puedan adaptar sus mallas curriculares y por otro lado pues es una invitación también a la empresa privada sobre todo que puede generar proyectos de vinculación y de nuevas oportunidades laborales para todo espectro de candidatos pongo un ejemplo nosotros desde ADECO Group tenemos un programa específico que se llama CEO for One Month o gerente por un mes que capta talento joven para poderlos ubicar dentro de las empresas y que reciban un alto entrenamiento durante un mes y que desarrollen esas competencias necesarias precisamente para la vida laboral eso es lo que necesitamos dentro de las empresas que puedan generar planes de vinculación de entrenamientos de pasantías de proyectos de vinculación con las universidades también y que estas universidades también generen los convenios que más puedan con las empresas públicas y privadas para que tengamos este plan de semilleros como nosotros lo llamamos a los estudiantes a los jóvenes estudiantes de empezarlos a formar para asumir estas nuevas posiciones dentro del ámbito virtual dentro del ámbito digital de experiencia del cliente de experiencia del empleado que son una de las nuevas tendencias en marketing digital por ejemplo y la idea pues sería cohesionarnos trabajar muy de la mano para que las universidades también puedan tener este contenido de qué es lo que está demandando el mercado actual y cuáles son esas posiciones también más demandadas quiero pedir primeramente disculpas a algunas preguntas que están todavía en la lista todas estas preguntas ya Juan nos explicará el procedimiento que serán respondidas completamente agradecerles en el orden de en el orden inverso quiero agradecerte Dafne por tu presentación la claridad de tus conceptos y exposición Sebastián a ti también creo que los nuevos retos están son muy grandes y Bayron pues gratísimo haber compartido contigo creo que el tema de cifras transparentar las cifras de hablar de gobierno abierto son temas que son grandes retos que se ha conversado mucho y se ha concretado poco agradezco a todos los panelistas agradezco a que los hayan atendido y Juan tienes la palabra gracias a ti Rodrigo empezando por el por la obligación de la responsabilidad que tenemos de responder las preguntas les molestaremos pues a los ponentes a través de correo electrónico porque hay unas que nos encantaría sean profundizadas y que puedan llegar a los oyentes que tengamos ahora y también vía electrónico les daremos a ver al programa como como se graba y se y se y se da por los alumnos latinoamericanos que están en Europa también tenemos preguntas muy interesantes definitivamente ha sido un gusto disfrutar de ustedes de estar tarde y noche sobre todo porque el tema laboral como lo dijiste Rodrigo deja sobre el tapete estas incertidumbres y a veces no nos damos la oportunidad de tener a los expertos en estas ventanas en estos sitios de encuentro para poder ver con mejores ojos el futuro de nuestro país la gente dice no hay trabajo pero tras de ello hay un esfuerzo tremendo de parte de los expertos no solamente en cada una de las empresas sino también como aporte que están haciendo en estos espacios para la sociedad la academia cumple con actualizar las mallas microcurriculares como bien lo dijo Sebastián y será pues nuestro deber y responsabilidad transformar estos pensamientos en el papel en diferentes tipos de talleres en que nuestros masterados lleguen con la necesidad que en este momento la sociedad los requiere recuerden para quienes nos acompañaron que ha sido una hora y media de discutir sobre temas laborales y mañana el mundo empresarial nos permitirá tener con nosotros a grandes actores para quienes se están inscribiendo recuerden que UD Business School siempre está preocupada de poder seguir creciendo en el Ecuador en Latinoamérica estamos al servicio de toda la comunidad gracias a ustedes les mando un gran abrazo de parte de UD Business School y les aseguro que no será la primera vez que están con nosotros no será la última perdón que estén con nosotros porque tienen